Muy bien, esta vez vamos a analizar a José Andrea, ex vocalista de Mago Dios, interpretando la canción de La Danza del Fuego en vivo. Cuarto día de la semana del rock y por si ustedes son nuevos en el canal y no se han enterado, ya van cuatro días que estoy publicando videos analizando a cantantes. El primero fue Klaus Mayne de Scorpions, el segundo fue a Paul Stanley de Kiss, el tercero a Axl Rose. Y esta vez nos pasamos a lo que vendría siendo cantantes, ahora sí que latinos, en este caso José Andrea, un cantante muy mítico y pues muy este, yo qué sé, es que de verdad describir a este hombre es muy, yo creo que nos quedamos cortos porque tenía una voz impresionante, o sea, él nació literalmente para cantar en Mago Dios. No sé por qué lo echaron, la verdad es que nunca supe por qué, pero realmente tenía una voz tan metalera estilo, pues, como el de Mago Dios, que no recuerdo cuál es su tipo de metal que tocan ellos. Pero bueno, ustedes me comprenden, ¿no? No quiero desprestigiar tampoco a Zeta, que es el actual cantante, sin embargo, desde mi punto de vista manejaba más punch en la voz. José Andrea Zeta es más técnico, sí, maneja más, ahora sí que mejor su voz de lo que lo hacía José Andrea, pero José Andrea se entregaba totalmente en el escenario. Y a raíz de esto, pues bueno, fue teniendo problemas vocales conforme fue pasando el tiempo, que obviamente, o sea, como él cantaba era de esperarse. Y pues bueno, se preguntarán también por qué traigo esta canción de La Danza del Fuego, si no es, digamos, la más conocida de Mago Dios. Sí está entre las más conocidas, pero no es la más conocida. Por ejemplo, tenemos Molinos de Viento, Fiesta Pagana, pero siento que esas canciones son las típicas de siempre. Esta canción sale un poquito de ahí, de ese repertorio ya súper conocido. Y desde mi punto de vista es, bueno, ahora sí que para mí es la canción, o mi canción preferida de Mago Dios. Porque tiene un toque así, pues muy estilo, digamos, medieval, ¿no? Desde el intro, cómo empieza con los violines, las flautas, cómo van, así que también entrando las guitarras, la batería y la voz de José Andrea. Y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar de una vez por todas. Porque es una canción un poquito larga, dura aproximadamente 5 minutos el video. Y pues bueno, igualmente esto es un análisis, por ende voy a estar deteniendo, yo que sé, cada 10, 15 segundos para resaltar lo que hace José Andrea, el cómo cantaba y el por qué también. Pues bueno, a raíz del tiempo fue perdiendo poco a poco su voz. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez por todas. Es que el intro de verdad es impresionante. Y aquí vemos pues una improvisación de José Andrea. Con ese... En voz de pecho porque él realmente tenía un rango vocal muy amplio en tu voz de pecho. Ahorita lo van a ver. Ahí los violines le dieron un toque diferente a la canción en ese... Lo hicieron en manera de staccato cuando pues la versión de estudio en la que creo que todos conocemos la hacen... Lo que vendría siendo una forma de legato o de melisma hablando en el ámbito vocal. Pero en este caso del ámbito musical de instrumentos, vaya. ¡Gracias! 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 Primera frase y lo vemos utilizando pues el recurso de su voz de pecho pasándola a voz falsete y al principio con la C se hace eso para el acomodar la voz. ¿Cuánto más sé de esperar? Escuchen. ¿Cómo se pasa falsete en ese? Y regresa a voz de pecho. Y eso realmente es un tanto complicado. He vivido en soledad. Utilizando flips también escuchen aquí cuando dice he vivido utiliza el flip en él. He vivido en soledad. Es un flip escuchen. He vivido en soledad. Y también en el soledad. En soledad. Y se va a voz aireada. Rodeado de multitud. Como le da ese redondeo a las notas graves. De multitud. No lo hace. De multitud. Y no lo hace. Utilizando la voz de cabeza. Nunca he conseguido amar. Pues no me quiero ni yo. Vean el feeling que le mete no solamente con su voz. Se ayuda él bastante con el cuerpo. Eso de estar haciendo los ademanes con las manos. De ponérselas aquí. Inclusive el fruncir el ceño. Te ayuda queriendo y no. A cantar mejor. A expresar mejor lo que estás sintiendo. Es ahí donde se aplica el concepto de cantar con el cuerpo. No solamente pues con la voz. Que hay muchos cantantes que cantan con el cuerpo. Que siempre los vemos ahí súper agitados. Por ejemplo. Luis Miguel en el ámbito de las baladas. O como lo vimos en el anterior vídeo. Axel Rose. Que lo veíamos corriendo por el escenario. Ellos cantaban con el cuerpo. Porque siempre estaban en movimiento. Y aquí. Pues José Andrea lo que hace es. Expresarlo de una manera. Como si él te estuviera dando un discurso. Veanlo. Y todo esto si lo escuchan. Realmente transmite mucho. Porque pues estas frases. Hablan de una persona que está desolada. Que está triste. Esta frase epiquísima. Nunca he conseguido amar. Pues no me quiero ni yo. O sea eso es. Es de alguien súper roto. Y José Andrea. Se mete en el papel. 10 de 10. Escuchen sus armónicos de fondo. Les digo. Este sonedito ahí. Como esa pequeña nota. No sé si alcancen a escuchar. Se escucha su nota. Pues fundamental. Con la que está. Pero de fondo se lo escucha ahí. Como que algo. Algo ahí está. Como si tuviera algo atorado en la voz. Pero realmente son armónicos esos. Escuchen. En esta parte cuando él dice el por qué. La siguiente frase que sigue. Es el alma de alguien que consiguió. Es muy difícil de cantar toda corrida. Si no ustedes intenten lo eso de. Es el alma de alguien que consiguió. Pero hacerlo bien. O sea tener esa dicción correcta. Como se tiene que cantar. Si ustedes escuchan la versión de estudio. Pues José Andrea la canta perfectamente. Pero en vivo. A veces como que él juntaba las palabras. Porque es complicado. Pues vocalizar. Estando. No sé qué rollo hay ahí con las consonantes. Pero eso de. Es el alma de alguien que consiguió. Es difícil de hacer. Por eso él se la deja al público. Para quitarse ese problema de encima. Con voz mixta. Pero utilizando también lo que vendría siendo la voz raspada. Escuchen. Mucho punch. Ese embelisma ahí. Muy muy curioso ahí. Porque también como que se escucha. Como si fuese un vibrato estilo trémolo. Porque es muy rápido. Escuchen. Cuando dice. El hombre más sabio es el que sabe. Se sube a voz de cabeza. El hombre más sabio es el que sabe que es su hogar. Y vuelve a bajar a lo que vendría siendo. Más registros de pecho en agudo. Porque. No hay más sabio es el que sabe. Y preguntar. ¿Cuándo el sol irá y se va? ¿Qué por qué en esta vida no hay? No, sino oscuridad. ¡Oh! No hay más sabio es el que sabe que 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 es el que es el que sabe que es el que Es que algo también muy cool de Mago Dios Y es por lo que en un tiempo estuve muy clavado con ellos Que me encantaba Es el hecho de que no paras de recibir música por todos lados Si no es el violín, es la flauta Si no es la flauta, incluso es el bajo Como ahorita lo vamos a ver aquí La batería igual siempre a full a full a full estilo metal Pero también como metal, así como nu metal Como si estén siempre golpeando mucho Y cuando no pues nos meten un solo de guitarra Y cuando no pues está José Andrea cantando En este caso pues bueno ya lo cambiaron, ahora es Z Pero pues cuantos años no fue José Andrea, o sea muchísimos Y yo creo que para los que somos más seguidores de Mago Dios Y que nos quedamos acostumbrados con los principios de Mago Dios Pues la voz de José Andrea no va a ser reemplazada nunca Porque como lo dije al principio, él nació para cantar en este grupo Escuchen ahí el que está golpeando la batería es el bombo Y el bajo es el que le está dando ahora sí que el ritmo, el seguimiento Entonces les digo, o sea siempre es una combinación de instrumentos Si no es una cosa es otra Y al final de cuentas no te aburre porque Yo creo que te aburre más que nada por el hecho de sentir tanta música Y no sabes ni por dónde te llega Pero así de que digas, no es que es muy pobre Siempre es lo mismo o siempre el mismo instrumento Como las bandas de rock que siempre el que hace el solo es la guitarra En este caso te metían solos de todo Como por ejemplo en la canción de Gaia Que te meten en un momento el de piano Bueno el teclado Bueno sí sería piano en este caso porque ellos cuentan con un piano Ya después te meten lo que es la flauta, los violines O sea realmente a todo le dan un solo Y eso es, pues bueno, no te aburres O al menos yo no me aburría O al menos yo no me aburre No hay ver si mal Luz en la oscuridad Vean como está tan quitada de la pena No le importa tanto digamos las notas Se le ve muy relajado como sube ese tono Ese nooo O sea en su voz de pecho arrastrándola Y utilizando voz mixta Que al final de cuentas es una combinación entre voz de pecho y voz mixta Pero a él se le siente más voz de pecho porque no es tan filosa Y vean aquí como es que él incluso se da el gusto de apuntarle a alguien en el público Me imagino que algo conocido Y como le guiña el ojo también vean Y este aquí recurso vocal al final Ese melisma ahí bien ocupado Y lo terminamos con esa euforia de la voz rotísima Esa voz raspada que utilizaba muchísimo José Andrea Y pues bueno Impresionante realmente la forma de cantar de este hombre Ojalá me diera clases Porque es impresionante como cantaba de verdad Algo que les quería comentar pero no lo hice en su momento Porque pues dije ya estoy parando mucho el video Era el hecho de como es que Mago Dios Le hacía una crítica a lo que era pues la iglesia católica O en este caso pues en general a las religiones Pero como también curiosamente metían siempre versos o versículos En este caso mejor dicho De ciertos fragmentos Ciertas partes de la Biblia La verdad no sé cómo se llaman esas partes Son versículos pero tienen otro nombrecito por ahí Entonces hacen como referencia Como aquí el mejor día Es en el que el alma tiene hambre No olvides lo aprendido No dejes de competir Rodeate de buenos y tú lo padecerás Rodeate de sabios Y algo en ti se quedará Y esto no solamente lo vemos en esta canción Lo vemos en muchas otras Como las que les mencioné Por ejemplo en la de Gaia Al final se escucha un rezo Y se empiezan a combinar más Se escucha el Padre Nuestro Y se escuchan muchísimos más Entonces era chistoso Y a la vez era lo que a mí me gustaba Cómo es que le hacían la crítica Pero al mismo tiempo utilizaban Las cosas que en este caso pues la iglesia católica tenía Y las metían en sus canciones Y quedaba todo tan bien Realmente era muy increíble O sea era una forma de pensar las cosas Que yo digo wow Cómo es que puedes atribuir una cosa a otra Y hacer que te quede muy bien Y aunque no seas religioso Aunque no seas creyente Te termine gustando la canción Porque al final de cuentas Es una crítica a esto ¿no? Pero pues bueno Solamente quería resaltar eso Igualmente pues bueno Espero poder subir otro video Más pronto Porque el día de ayer No pude subir un video Pues porque tenía cosas que hacer Realmente a pesar de que estoy en vacaciones Tengo mis días muy atareados De verdad no me alcanza el día Ojalá y el día fuera de 30 horas Porque de verdad no me alcanza A veces también termino muy cansado Y no me dan ganas de grabar videos Como ayer Terminé muy cansado No tenía ganas ni siquiera de hablar Y dije pues no Lo dejo Mejor perder un día Y pues nada Espero que les haya gustado el análisis Si quieren que en algún futuro Traiga de nueva cuenta A José Andrea O a Z Interpretando alguna canción De Mago Dios Pues ya saben que lo voy a hacer Siempre y cuando Me lo pidan más Y pues nada Espero les haya gustado Todo el análisis Yo soy Purkayo Y me despido de todos ustedes Chao Y me despido de todos ustedes